Hola queridos amigos y amigas lectores, qué gusto encontrarme con ustedes para compartir un fragmento de uno de los capítulos de mi próximo libro que se llama Horacio y los académicos en la mitad del mundo. Esta es una obra publicada por Editorial Santillana en su sello Lo que leo. Se trata de las aventuras que corren, que corre Horacio con los académicos franceses y españoles que vinieron desde Europa para tratar de averiguar exactamente cuál era la verdadera forma de la tierra. Para eso llegaron al Ecuador porque era el lugar más apropiado para realizar estas estas mediciones y estos experimentos científicos. Junto con los académicos y Horacio ustedes van a tener la oportunidad de conocer nuestro país y también de seguir con los científicos sus experiencias, sus alegrías, sus preocupaciones, algunas tragedias que suceden, amores y todo lo que se da en la vida de los seres humanos y de los científicos también. Por lo tanto les invito a escuchar este fragmento del capítulo 19 que se llama Los caballeros del punto fijo. Para realizar las mediciones los científicos usan unos aparatos conocidos como teodolitos con los cuales suben y bajan por los montes, se arrodillan para colocarlos en el punto preciso, se acuestan, se sientan y miran a buscar la altura de las estrellas sobre el horizonte marino. A ti te parece un compás gigante como el que utilizas en el colegio para dibujo técnico. Tú y Rita se sienten fascinados por los nuevos conocimientos que los científicos despliegan ante sus ojos. Te gusta pasar tiempo con ella pero empiezas a preocuparte por la batería del telecronovisor. Revisa su duración y constatas que apenas te quedan 15 horas. Y tu tío todavía no te responde. Debes tomar una decisión. Entonces aprovechas que los geodestas suspenden por unos días los trabajos para bajar a Quito a surtirse de provisiones y conversas con Rita. Yo pienso que las inclemencias de las montañas son muy fuertes para ti. ¿Por qué no esperas en casa de la marquesa hasta que finalicen los trabajos? Intentas convencerla. Yo te recogeré para regresar a nuestro siglo. Lo prometo. Ella responde molesta. Pero yo también deseo participar de las aventuras con los geodestas. Lo entiendo pero para permanecer juntos debo usar demasiada batería del telecronovisor. Si ésta se agota antes de que nos confirmen que podemos viajar juntos eso significaría que nos quedaremos perdidos en el tiempo y no podremos pedir ayuda. Nadie va a creernos si contamos la verdad. Van a creer que somos brujos o que estamos locos. La joven protesta pero al final comprende las difíciles circunstancias. Quedan de acuerdo en que se encontrarán cuando los geodestas regresen de Cuenca que es su último destino. Espero que este viaje al pasado con Horacio sea divertido porque este es un este es un libro juego en el que ustedes tienen que tomar las diferentes decisiones al final de cada capítulo. Así que les espero y para compartir juntos este viaje. Que pasen muy bien y un abrazo grande para todos. ¡Gracias!